Buenas chicos soy Courbet y os traigo un nuevo vídeo al canal. Esta vez es un vídeo de Call of Duty Black Ops 3 del modo multijugador. Vamos a abrir unos cuantos sobres de suministros a ver qué nos toca. No juego mucho al multijugador pero bueno, vamos a ver si hay suerte y nos toca algo bueno. Aquí hay muchos delincuentes y miserables. Vamos a ver qué más sale. Bueno, tarjeta de visita. Nada. ¿Eh? Había olvidado que tenía esta. Una épica. Una legendaria. Otra legendaria. Nada, la cosa iba de legendarias. Una épica... Todavía también. Aún lleva la garantía del fabricante. No me vendría mal uno de estos Y bueno Ahora solo nos quedaría Un arma Eso sí que es andar con elegancia Y bueno Vamos a comprar dos suministros raros Y ya con esto cerraremos el vídeo Nada Y hasta aquí Bueno Pues nada chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Muchas gracias Y hasta el próximo vídeo